El 34 El 34 El 34 El 34 El 35 La Valle F3 La Valle F6 Vamos a jugar El programa de desarrollo Si Estuve viendo que que se trataba mucho de desarrollar las piezas en la apertura hay tres principios fundamentales uno es el desarrollo de las piezas es fundamental desarrollar las piezas para tener buenos resultados en la derecha y vi que alguno estallaba un poquito en esto uno es una partida de la disco con la punta de ejemplo creo que fue un muchacho que empezó con la... si me di cuenta de que prácticamente como que calcula bastante bien el muchacho pero como que en la apertura me dio un poquito el principio desde el 19 de la fin el juego nada más donde va hacia odio tiene que quedar más porque es un principio que se escribió hace años por los mejores jugadores escribieron que se debían jugar así la apertura no es una perla pero se supone que si juegan así se le dan rápido controlan el centro, el tablero y cuando se tenen más seguros se supone que deben tener más resultados en la apertura ya se cumple con eso debería que uno no y ahora está aquí normal al fin B5 que es una de las aventuras más populares que se juegan hoy en Chile bueno, él me jugó la variante abierta que normalmente se ha puesto un poco de moda en la L de mundial alfila 4, caballo C6 el roke el roke el roke alfila 4, caballo C6 el roke igual 358 el mar el caballo y el 4 es la la variante abierta contra esa apertura Es una variante que últimamente se está jugando bastante en la época mundial por apoyo de los principales jugadores en el mundo, una variante muy teórica que si se la quiere jugar con negra, ahora les recomiendo que tiene que profundizar un poquito ahí en el estudio de la altura porque es una jugadora de algo tremendo buena cantidad de esta variante está ahí un poco arriba del estudio con tal de la teoría de la altura El jugador de 4 es un jugador principal teóricamente y es un jugador estratégicamente desde el punto de vista de los principios de la lectura homilónica porque las negras han perdido otros tiempos para capturar el peor de 4 entonces eso tiene que ser un tablero son unos planos que le conviene abrir líneas en el centro para aprovechar el detalle de que su red está todavía en un lugar inseguro esto está muy cuidado con el cuidado esto está jugando con toda la parte esto está jugando con B5 aquí vendré D5 D por D5 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 macho por ejemplo en los campeonatos del mundo se jugaron de esta variedad de campos el juego de campos empieza a las monedas se que se jugó mucho esta esa variedad de machos y bueno aquí yo jugué a un juego que no es una expresada de la jugada mas principal hasta aquí el caballo puede de gol se juega con bastante frecuencia el C3 tambien pero una manera una manera bastante típica aquí es esta porque para en determinados momentos el caballo de gol es un jugador normal de desarrollo tambien se ha jugado bastante el F3 es un jugador que se ha jugado en la practica el jugador de gol es una idea muy interesante el objetivo es colocar la tope rápidamente en D1 opcional que es D5 torre de 1 en este momento fue un C4 con los torres D1 después de torres D1 y un C4 para construir un poco capturar de afil es la idea y bueno se juega mucho también la F3 es la que mas digamos que es la que mas tenia estudiado que hay que decir ehh y una juega manda desarrollo y bueno felicito que el torre D1 sigue es la bebé a participar de la variante pero 1 por C4 es 1 por C4 y la corona era distorsionarlo un poco y ir a la estructura de Perú no puede capturar esa flip-flare, no, porque metería su gama de D8 yo me jugo a FICE 5, me jugo muy interesante conmigo el defecto que tiene a FICE 5 yo considero que podría detener a FICE 5 ya está en el segundo todavía y quizás por eso es que no quizás no es la que más se juegue con el anillo pero que la jugaba más frecuente, a FICE 7 porque no se se han oído hablar ya es tema más bien de medio juego, de estrategia se han oído hablar de cuando un alfil es bueno y cuando un alfil es más no, ahora no voy a hablar por eso por ejemplo, se considera un accidente a través de internet se considera que en el ajedrez estos son principios de estrategia porque están escritos desde hace años si se considera que en el ajedrez con alfiles malo cuando su peón más avanzado bloqueado, ¿sabes lo que es un peón bloqueado? un peón bloqueado es un peón que no puede avanzar por ejemplo, en este caso en este caso en el mismo peón bloqueado como antes de este peón esté adecuado, este peón blanco este peón no puede avanzar está bloqueado igual puede ser bloqueado este peón bloqueado cuando el peón es más avanzado bloqueado el alfil que es malo es el alfil que es del color de ese peón en este caso salía este alfil del malo porque es del color de ese peón no te pongas en el color de esta movilidad a este alfil este peón no sintió lo que es porque tiene la piel de movilidad en el alfil pero como este peón está ya en el alfil pie de movilidad este alfil sería el alfil malo de las negras el alfil malo de las blancas ¿cuál sería entonces? a ver si llega a ganar la idea el alfil malo del blanco ¿cuál sería? este peón este peón este peón en el 5 de momento le da un poquito difícil avanzar y entonces este peón le da esta movilidad alfil o sea a mí me comprendría con pieza blanca cambiar este alfil por este desde el punto de vista estratégico me comprendría y a él le comprendría quizás cambiar este alfil por este si se pudiera sería lo ideal para él quizás el defecto que tenga el 6x5 sea ese a ver que ya como alfil de 3 estoy promoviendo el cambio de alfil rápidamente desde el punto de vista estratégico pero desde el punto de vista teórico alfil de 5 también es posible esta analizada es una jugada mal yo creo que no es una jugada mal alfil de 5 alfil la verdad que no sabía muy bien la teoría pero alfil de 3 se me hizo una jugada muy muy lógica ¿no? una jugada de desarrollo de alguna manera a descubrir a la amenaza en esta delfil estoy cambiando tu alfil bueno esta peón tiene mucha más movilidad 1,2,3,4,5 lugar con el 6,7 ¿qué es la banda movilidad de esta peón? en el ajedrez en el ajedrez la movilidad de las piezas es fundamental en el ajedrez la movilidad de las piezas es fundamental en el ajedrez es fundamental en llegar a posiciones en las que tenemos más movilidad que las piezas de arriba eso es fundamental en el ajedrez ahora hay algo muy básico jugar en el centro trata de no mover tantas las escuelas de las piezas siempre en el centro si pues y combinar el centro del tablero por lo menos en la primera jugada en general en el ajedrez es importantísimo combinar el centro del tablero a usted se ha quedado como le gusta el fútbol ¿sigue el fútbol? pues yo voy a hacer un ejemplo de fútbol el portero en el fútbol ¿dónde se pone? en relación con la boltería en el centro en el centro en el ajedrez lo mismo si el portero se pone en una esquina de la boltería el pateador le patea hacia la dos y el portero no le da tiempo de llegar hacia el otro tren en el ajedrez es igual tu dominas el centro del tablero a los dos pies y te atacas por un flanco tu puedes ir rápidamente a defenderse el flanco si te atacas por el otro flanco puedes ir al otro flanco pero si todas tus piezas hacia este banco del tablero y yo te ataco por acá no le da tiempo de llegar a conseguirlo es el mismo principio por eso es importante dominar el centro del tablero a los dos lados todo eso es relativo también depende de la situación, de la condición pero por lo general la misma condición es el mismo principio si bueno fui el E3 como veo y bueno aquí creo que el cambió a ser por E3 si no estoy seguro no se me hace una jugada que este mal tampoco quizás capaz quizás demoraba un poquito el cambio ese en E3 ok ok